La canción a la llave de Vesca, no hay nada para con su cabona Mi camarita de Vesca, mi camarita de Vesca, mi camarita de Vesca Se repito, pero yo te hice una ¡Espeto! ¡Espeto! Mi camarita de Vesca, mi camarita de Vesca, mi camarita de Vesca ¡Espeto! 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 Mi camarita de Vesca, mi camarita de Vesca Di arte, mi camarita de Vesca M Jaime , Marieta de Sombrera Gua te versanta, mi camarita de Vesca Si galleta de Vesca Agar rock, persaм indicó La riqueza que de pal stylizó Normal esforzante, marijalanna La bandera de Vesca Empezando con las Hunditas La bandera de Vesca Hay cada mand频 M 완�zatoire, la bandera de Vesca Suba, 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 suba Suida, suida la chacha, suida, suida, suida. ¡ップa,ップa! Pupen que se me caigan y abandona. ¡Parparon! 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 ¡Paparon! ¡Parparon! Y ya va ¡a me la grito se me da pudo! ¡A me la grito se me da pudo! ¡Parparon! Suba, suba la chacha, suida, suida. Suba, suba, suida la chacha, suida. ¡Suban, suba, suba! Suida, suba, suba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!